Ya estamos con la gente de Pedesiva, el director y la subdirectora de este programa de desarrollo de las ciencias básicas. Estoy hablando de David González y Estela Castillo. Gracias a los dos por acompañarnos esta tarde en El Living. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por interesarse por el programa y por invitarnos. Bueno, cuéntenos un poco, más allá vamos a ponernos a conocer bien a fondo cómo es que trabaja Pedesiva, desde hace cuánto, a quiénes convoca y demás. Pero primero que nada me gustaría que desde su perspectiva hagan una lectura del manifiesto que quedó, la importancia de la ciencia en este contexto de pandemia. La verdad que fue una cosa como sorpresiva, porque como que uno siempre está acostumbrado a remarcar la importancia de la ciencia para sembrar, para prepararnos de lo que vendrá de aquí 10 o 15 años y súbitamente el mundo cambió y la opinión de los expertos en virología y en estadística pasó a ser una urgencia del día. Fue una situación que fue sorprendente para todos. Fue sorprendente para todos. Y más allá de lo trágico y de lo duro en lo social, en lo económico y en lo sanitario que tuvo la pandemia, nosotros pensamos que quizás salga algo bueno de todo esto y es que el Uruguay revalorice la importancia de un sistema científico competente como por suerte teníamos. ¿Hasta la pandemia no era valorado? Yo creo que había un montón de gente que era valorada algo así como ¡Ah, mirá! Es un héroe. Se dedica a la ciencia en Uruguay. Con tantas limitaciones. Sí, trabajan con dosis grabadientes, la típica. Exactamente. Yo creo que había una percepción de ese tipo y creo que ahora se ve la importancia y se ve también que en Uruguay se hace ciencia de mucha calidad, con mucho esfuerzo, con limitaciones, pero de mucha calidad. ¿Limitaciones económicas? Sí, con limitaciones económicas. Somos un país pequeño, sudamericano, donde la ciencia es relativamente joven y ciertamente eso implica limitaciones. Por eso muchos de nuestros investigadores, al menos transitoriamente, se forman no solo en Uruguay, sino que van al extranjero a complementar su formación y por suerte muchos vuelven. David, a nivel internacional también, a nivel mundial, la ciencia, por lo menos por lo que conozco, también es como que se le va a pedir cuando surge un problema y no cuando ese problema todavía no existe. Entonces también surgió que emerge el COVID mucho de la nada y ahí es cuando se va como loco a los científicos a pedir que hagan algo, una vacuna, algo. Encuentra la solución. Pero no antes, ¿no? Ese problema me parece que es algo que se repite. Si querés, lo contesto un poquito yo. Dale. No, me parece que eso sí es así. O sea, no solo en Uruguay, que en realidad esporádicamente había como salía siempre cuando algún científico sale en algún medio de prensa o a nivel internacional, ahí salía, ¿no? La ciencia uruguaya, qué importante que es. Algún logro, algún premio. Pero en general es así y mundialmente también, ¿no? Y un ejemplo de cómo en general no se apoya a la ciencia y por qué con tan velozmente son las vacunas. O sea, la tecnología y todas las cosas para hacer las vacunas estaban. El tema es que no había dinero en eso. Entonces, cuando se vio la necesidad de hacerlo, ahí fue que salió dinero como de la nada porque además era una enfermedad que no solamente era toda la población, ¿no? Era a nivel mundial, no había fronteras, no había países, no había... No había discriminación de ningún tipo. Entonces, eso hizo que de alguna manera hubiera un apoyo financiero y por eso, y está ahí el por qué tan velozmente se alcanzó una vacuna porque estaba ahí, estaba ahí. Eso explica claramente cómo la ciencia tiene un montón de cosas que no son valoradas siempre, sino en determinados momentos. Perdón, quería hacerles una consulta en cuanto a... Paula hablaba mucho de que los científicos salieron a dar la cara quizás en un momento muy complejo, a dar calma también, a explicar bien de qué se trataba. A los científicos, ¿se los prepara para eso antes de la pandemia y ahora posteriormente? Absolutamente no. Los investigadores, la mayoría son docentes, entonces podemos decir que estamos más o menos acostumbrados a hablar a un público, por decirlo de alguna manera. Pero la presión de lo mediático, en la que ustedes son expertos, no, no es una cosa para la que estén preparados la mayoría de los investigadores. Y tal vez ahora se pueda trabajar en eso, ¿no? Sí, sí, con tales nuestros planos. Sí, no, eso fue una de las cosas que la pandemia nos dejó, ¿no? Mirando el vaso medio lleno. Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta que la gente, que hay un tema de cultura científica, que va más allá de lo que podamos hacer los científicos concretamente, que es importante. Que en realidad, Pedesiva, bueno, ahora después les vamos a contar un poquito, Pedesiva siempre fue una de las cosas. Además de formar gente, ¿no? Formar recursos humanos, siempre tuvo como uno de sus objetivos el tema de tratar de hacer llegar a la gente la ciencia como cultura, ¿no? No es lo mismo saber lo que es un virus, saber cómo te infectas, saber por qué, todo ese tipo de cosas que en realidad hay que explicárselas de una manera diferente a la gente. Porque no es lo mismo un estudiante universitario que el común de los mortales, ¿no? El común de la gente. Entonces, eso es una de las cosas que la pandemia... Si bien nosotros ya lo veníamos trabajando muy lentamente con alguna gente que estaba interesada, es una de las cosas que nos enseñó a nosotros como científicos de decir, bueno, hay que salir, hay que aprender a comunicar de la mejor manera posible. Hablemos un poco de Pedesiva. Trabaja hace varios años, 30 años, por lo que tengo entendido, este programa de las ciencias básicas, en formación de maestrías y posgrados de científicos uruguayos, ¿no? ¿Cómo es que surge y a cuánta gente has formado? Bueno, mirá, el Pedesiva surge, se crea en 1986, a partir de conversaciones que se venían dando un par de años antes, o sea que, de alguna manera, podemos decir que surge con el retorno a la democracia. A partir de diálogo entre investigadores uruguayos que estaban aquí, investigadores que estaban en el exterior, gobernantes o quienes iban a ser gobernantes que estaban interesados, y con el apoyo de organismos internacionales, como la UNESCO, por ejemplo, se ve la necesidad de crear un programa de posgrados. Como yo les decía a ustedes hoy, la ciencia es relativamente joven en Uruguay, la formación de posgrados era casi nula hasta ese momento, y a eso se le sumaba el golpe tan duro que había sido los años de la dictadura, donde había ido todo para atrás. Entonces, se vio esa necesidad. Entonces, empezó allí, hace un montón de, más de 30 años, y a lo largo de estos años ha formado unos 3.000 científicos con maestría o doctorado. Entre ellos, muchos de los que ahora han sido líderes, entre comillas o sin comillas, de la lucha contra el COVID. Y, por ejemplo, el doctor Moratorio, la doctora Pilar Díaz, el doctor Radí. Bueno, el doctor Radí es uno de los primeros egresados del programa hace muchísimos años, ¿no? Claro, porque hay que resaltar que muchos de los científicos que trabajaron en la pandemia, algunos salieron a la luz, pero otros trabajaron en las sombras, digamos. Absolutamente. Absolutamente. Y muchos que son estudiantes de posgrado actualmente, estuvieron porque nosotros, con Estela, defendemos mucho siempre a los estudiantes. Los estudiantes son quienes están en los laboratorios haciendo las cosas y son los que mejor saben usar los equipos. Entonces, si tú querés saber cómo se usa un PCR, al que tenés que preguntarle es al estudiante de posgrado que está todos los días triqui, 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 triqui con eso. Entonces, ellos fueron muy importantes. Ahora, cuando hablamos de ciencia, de científicos, obviamente que es muy amplio, ¿no? Hay muchísimas ramas que están vinculadas a la ciencia. En nuestro país, si tenemos que destacar, de repente, por el desarrollo que tiene o por la cantidad de gente que es afín al desarrollo de esa ciencia, ¿cuál es? Bueno, ahí tenemos. No, en realidad, el PDCIVA cubre seis áreas, ¿no? Que son biología, química, matemática, informática, física y geosciencia, que es la más nuevita, geosciencia fue, porque el PDCIVA también trató, al inicio fueron cinco, fueron cinco las que esa gente que se reunió, que quiso de alguna manera ver cómo desarrollamos el tema de la ciencia ahora, bueno, decidió que eran esas cinco las que se iban a comenzar. Más tarde, hace relativamente, no sé, diez años, ¿será? Diez. Se incorporó una nueva área que fue geosciencia, que fue, acompañó un poco el desarrollo de la ciencia a nivel mundial y que cada vez va a ser más importante, ¿no? Porque la meteorología es parte de la geosciencia. Claro. Y así otro montón, ¿no? La química de la atmósfera en general es parte de este tema. Y hay, bueno, y hay un montón de otras cosas afines a eso. Entonces, el área mayoritaria, el que tiene más cantidad, porque ya inicialmente comenzó con más gente, es biología. Y sigue siendo. Y sigue siendo el área mayoritaria. Pero después han ido creciendo otras áreas que fueron minoritarias y que en realidad son muy importantes para el país, como es la informática, por ejemplo. Y después, en el intermedio, tenemos a la química, que ha venido creciendo, al igual que la biología, pero que no la ha llegado, pero que es un área muy hermana. Lo que pasa es que ahora, la pandemia lo ha mostrado, en realidad las áreas se intercomunican mucho. Ahora la ciencia va hacia lo interdisciplinario. O sea, no hay un área concreta. Así como la medicina. No hay una cosa básica y una cosa básica y aplicada. Esa era como fue hace 35 años. Fue una definición, pero que ahora se ha mostrado que, en definitiva, estoy en paz. ¿Y cómo se trabaja para evitar la fuga de talentos? Es decir, gente que se recibe, que a través del PDC va a hacer una maestría, un posgrado, y que aquí no encuentra trabajo, o encuentra en el exterior un trabajo mucho mejor remunerado. Ese es, en opinión nuestra, un problema. Es una debilidad que tenemos por ser un país pequeño. Si bien en Uruguay han cambiado mucho las cosas luego de la creación del PDC, y ha habido un cambio muy importante con la creación de la ANI, por ejemplo. Entonces, algunos estudiantes se forman con becas de la ANI. Y muchas veces esos estudiantes, a veces también, ya que están más insertos en el sistema, y bueno, y se los logra retener. Pero tenemos muchos estudiantes que muchas veces no tienen acceso a esas becas. No tenemos tantas becas como estudiantes de posgrado. Y esos estudiantes son los que ya están en una situación más precaria laboralmente, y son los que más, son candidatos más fáciles a emigrar. Porque hay que destacar que la formación que se da en Uruguay es de primer nivel, ¿no? Es de primer nivel, es de primer nivel. Ya hace mucho tiempo que es de primer nivel. Incluso la formación, inclusive la de grado, la de grado en general. Toda la gente que se ha ido del Uruguay con la formación de la licenciatura ha sido en general exitosa a nivel internacional, ¿no? Sí, sí. Y me permitíme agregar una cosa. Cuando en alguna etapa de tu formación te vas del Uruguay, Estela lo ha hecho, yo lo hice también, yo te puedo decir que es más fácil no volver que volver. O sea, los que vuelven son los que realmente quieren volver al Uruguay. ¿Qué es necesario para retener a estas fugas? Que haya ofertas de trabajo acordes a su preparación en el territorio nacional. Y eso no quiere decir seguir creando cargos universitarios. Hacen falta más investigadores. Todavía no llegamos a la cantidad de investigadores suficiente para 3,5 millones de habitantes. Pero igual precisamos tener más investigadores en ámbitos no académicos. En las empresas privadas, en las empresas del Estado, en el gobierno en general, trabajando como asesores en temas de patentes, contribuyendo a la innovación en las empresas, mejorando la competitividad de los productos uruguayos. Esos son los lugares donde precisamos insertar personas formadas en investigación y en innovación. Así es como funcionan los países más exitosos. No está tan rodeado al PDCIVA en sí, sino más hacia el mercado laboral privado, digamos. Privado o no académico, lo llamo yo. Porque en Uruguay las principales empresas... No cargos universitarios que es de repente donde uno podría llegar a aspirar. Exacto. En Uruguay las principales empresas del país son empresas públicas. Y las empresas públicas también tienen que hacer investigación e innovación, porque también compiten en Uruguay y globalmente. Ahora, cuando hablamos también de la formación, hoy por hoy, una pandemia mediante, quedó como bien claro que hay mucha formación que se puede dar online, que se puede dar a distancia. La digitalización, dicen los expertos, llegó para quedarse. En la ciencia, ¿qué tan factible es esto? O sea, ¿pasa o no pasa que de repente extranjeros se puedan formar en Uruguay y viceversa? Uruguayos que se puedan formar en el exterior residiendo aquí en su país. Bueno, en algunas cosas sí, pero no en todo. Porque en definitiva, en general, muchos de los científicos experimentales se necesitan laboratorio. Y ahí es como la cocina, ¿no? Totalmente. Exactamente. En realidad, uno puede aprender, pero después se tiene que ir metiendo y teniendo a alguien al lado que le vaya explicando algunas cosas. Un sistema mixto. Un video del cocinero en YouTube te enseña un montón de cosas. Pero hasta que no te pones en la cocina a mezclar las cosas, no es lo mismo. El sistema podría ser mixto, de repente, ¿no? Teoría y práctico. Exactamente. Va por ahí. Exactamente. De hecho, es lo que pasa en la universidad, en muchos de los cursos de posgrado. O sea, el PDCIVA también ha tenido que adaptarse. Hay muchos cursos de posgrado que se han hecho de alguna manera, de manera remota, lo que ha ayudado mucho. Eso también ha ayudado mucho a la formación de posgrado en el interior del país, que es una de nuestras preocupaciones. Eso le iba a preguntar, porque justamente en este contexto de pandemia, en donde la virtualidad se desarrolló, gracias a Dios, creo yo, muchísimo, también es una posibilidad para aquellos del interior que no pueden o no tienen la capacidad de acceder a este tipo de formación. Claro, exactamente. A nosotros nos parece justamente que ahora uno de los objetivos del PDCIVA, porque en realidad hay una masa crítica importante, pero fue un producto de 30 años. Por eso nos interesa ahora que en realidad esto se tiene que mantener, porque donde destruyamos esto, después cómo hacemos para otros 30 años o más, o quién sabe cuánto puede llegar. Entonces ahora uno de nuestros objetivos en realidad justamente es eso, es ir un poquito más y decir, bueno, el PDCIVA ahora hizo muchas cosas, tiene una masa crítica, tenemos que conservarla, tenemos que tratar de retener, pero también tenemos que trabajar en otras cosas que al país le es importante. Por ejemplo, al desarrollo de los posgrados en el interior del país, que ya de alguna manera intervenimos, porque hay mucha gente que hace sus tesis de posgrado con tutores que están en el interior del país y viceversa. En el PDCIVA nos preocupa mucho la equidad, y eso es la equidad de género, pero también es la equidad territorial, también es la equidad social, que no sea solamente quien nació en una cierta clase social el que dice me voy a dedicar a la ciencia, que sea una profesión. Y hablando de la equidad de género, se trabajan también desde la Facultad de Ciencia para ir generando esa conciencia ya en las escuelas, tienen algunas visitas guiadas, hay planes que también apuntan justo a niñas en la ciencia y demás. ¿Se sigue notando al día de hoy la inequidad en cuanto a los egresados? Bueno, en realidad lo que nos pasa es que dependen de las áreas. Hay áreas que son fundamentalmente femeninas y que hicimos, por ejemplo, alguna de las cosas que intentamos hacer fue que se entregaban premios hace más de 22 años a gente por su trayectoria científica, en general científicos jóvenes. Y fuimos haciendo, y el PDCIVA ha ido incorporando nuevas cosas, por ejemplo, que tuvieran más edad aquellas que tenían hijos, que se pudieran presentar, un montón de cosas, y vimos que eso no modificaba nada. Entonces resolvimos hacer lo que son los famosos premios paritarios, es decir, que se entregaron un premio a un hombre y un premio a una mujer. Porque muchas veces las mujeres no se animan a presentarse esos premios. Entonces justamente Química era una de las áreas mayoritariamente femeninas en la que no había habido una sola vez en 22 años un premio que además había sido compartido con un hombre. Entonces eso nos hizo hacer que algunas acciones tenemos que ir tomando como esta, la del premio paritario, que a nosotros nos pareció que fue importante, que fue un avance. Eso es lo que tiene que ver con la carrera de las mujeres investigadoras. Y también con lo que tú mencionabas de la promoción de la posibilidad de pensar en la ciencia como una opción de vida y de trabajo entre las niñas y las adolescentes. Claro, está como muy arraigado eso de que la niña es buena para la historia y la literatura y las letras y el varón es bueno para la matemática y la física. Y capaz que no es así, pero increíblemente, como está tan arraigado en la sociedad, tal vez hasta el docente sin querer inconscientemente marca esa diferencia. Entonces hay que trabajar desde la raíz, desde la propia formación, ¿no? Sí, exactamente. Del docente. Exactamente. Bien, y hoy hablabas de los estudiantes y el acceso en el interior del país. ¿Cómo es la pedesiva que se imaginan ustedes en el futuro? Creo que, como decía tu compañera, la mezcla de virtualidad y presencialidad llegó para quedarse. Yo creo que esos antiguos teóricos de 400 personas donde había que reservar lugar a las 7 de la mañana se van a terminar. Entonces, a través de la posibilidad desde cualquier lugar de la República de acceder a los teóricos de los mejores profesores y también la posibilidad de quedarte viviendo en tu zona del país pero saber que vas a poder trasladar, va a haber facilidades para trasladarse a otra región del Uruguay a participar de un curso presencial o asistir a un congreso, ¿verdad? Facilitando las comunicaciones virtuales y presenciales. Estamos ya en ese camino. De realidad veníamos en ese camino antes de la pandemia pero ahora se ha visto la urgencia. Se agudizó. Yo creo que hay dos cosas que hay una cosa que no lo dijimos a lo largo de estos minutos que estuvimos hablando que es cómo se conforma el PDSIVA porque eso es muy importante para saber por qué tiene futuro y por qué de alguna manera eso hizo que los científicos uruguayos también tuvieran otra perspectiva. Porque el PDSIVA que es en realidad el dinero digamos lo aporta el MEC el Ministerio de Educación y Cultura es un programa que está en el presupuesto nacional los títulos los emite la Universidad de la República pero se conforma con una población de investigadores que son los que tutorean a los estudiantes y estudiantes de todas las áreas pero que provienen de diferentes lugares no solo de la Universidad de la República de diferentes facultades de la Universidad de la República porque hay de agronomía no solo son de ciencias eso es lo que quiero como decir los estudiantes son el título después de algunas áreas los emite ciencias o ingeniería o química pero es más abarcativo entonces el estudiante que hace un posgrado en cualquiera de esas áreas puede estar en agronomía en psicología en ciencias en ingeniería en química y que me olvido de alguna más en veterinaria en medicina puede estar por distintos lugares dentro de la Universidad de la República y dentro del interior del país en todos los centros regionales y además están las universidades privadas hay investigadores y estudiantes en la Universidad Católica y en la ORT que son universidades o sea que cubre como de alguna manera permite amalgamar lo público y lo privado y lo interinstitucional en el PASTER hay muchos estudiantes la mayoría de los estudiantes de posgrado de PDCVA del área biología de la área química son los que trabajan en el PASTER muchos son los que trabajan en el PASTER en el Instituto Clemente Estable en el IÑA o sea en todas donde se hace investigación en el país hay estudiantes de PDCVA ahora hablemos del presupuesto porque como bien decías hay un presupuesto que ya es dado por el Ministerio de Educación y Cultura de cuánto es y si eso no es suficiente bueno el presupuesto del PDCVA es hoy 68 millones de pesos y es 68 millones de pesos al año de pesos de pesos no de dólares desde el año 2017 desde el año 2017 hasta ahora ha habido una inflación acumulada interesante entonces el poder de compra de ese dinero se ha reducido mucho además el PDCVA funciona en la órbita entre lo público y lo privado quiere decir que los empleados del PDCVA no son empleados del Estado sino que son empleados que se rigen por el derecho privado entonces el PDCVA recibe una partida de 68 millones de pesos y a partir de allí paga salarios y los gastos que se van modificando los salarios van como corresponde se van ajustando a través de los consejos de salarios entonces el PDCVA cada vez le va quedando menos para destinar a los gastos de la investigación por eso es que nosotros tal vez después de que pase todo este periodo porque la verdad que también es un periodo difícil para seguir dando recursos ¿no? claro, claro como ajustando se pueda replantear esta situación nosotros sí, sí en eso estamos tanto en presupuesto en las rendiciones de cuentas y además siempre no simplemente yendo a decir precisamos más dinero sino diciendo venimos con esta idea que queremos llevar adelante por ejemplo tenemos un programa de al apoyo en particular a los investigadores que terminan el doctorado se quedan en Uruguay pero tienen que concursar por fondos y entonces están en una en una gran desventaja esos jóvenes porque fíjate que cuando la ANE hace un llamado a la investigación se presentan ellos pero se presentan investigadores establecidos hace años entonces son pocas las chances de conseguir un proyecto entonces queremos programas dirigidos a ellos en particular está buenísimo apostar a los jóvenes también eso es como importante es uno de los otros objetivos el interior los jóvenes es como la equidad la equidad bueno muchísimas gracias a los dos por acompañarnos ha sido un gusto recibirnos acá en el living está buenísimo poder conocer un poco más cómo que se trabaja también conocer su perspectiva como científicos cómo vivieron este periodo tan complicado y ojalá que podamos seguir formando buenos profesionales en nuestro país y que no se vayan al exterior que sigan trabajando acá en Uruguay es el principal objetivo gracias a ustedes y que sigamos teniendo programas interesantes y que consultan sobre estas cosas muchas gracias hacemos una pausa ya venimos